El Ministerio de Educación anunció las principales actividades que se estarán desarrollando en el transcurso de la semana. Desde los distintos centros de estudios, los Juegos Escolares dieron inicio este lunes. Hay una actividad especial que inicia precisamente el día de hoy, que son los Juegos Escolares de Educación y Educación. En todos los centros de estudios inicia la primera etapa, la primera fase, que corresponde al nivel de centro educativo. Luego se pasa al nivel de municipio, departamento y termina en los Juegos Nacionales. Entonces estamos en la fase 1. Estos Juegos convocan a todos los estudiantes de primaria en las disciplinas de ajedrez, mini atletismo, mini baloncesto, fútbol 7, mini voleibol y tenis de mesa. En esa fase 1 van a ejercitar actividad deportiva, actividad física, hábitos saludables, promoción de valores, todo lo que hace el deporte en la formación integral. Así que nuestro saludo a todos estos deportistas. Los equipos son femeninos y masculinos. Y todos nuestros saludos y esperamos que los más destacados se preparen para la segunda etapa, que es la municipal. Además, el MINET se prepara para actividades sobre Internet segura y la impartición de las teleclases mejoradas. Durante la semana la celebración del Día Internacional de Internet Segura. Este es un tema educativo importante porque promovemos valores para el buen uso de las tecnologías y sobre todo con fines educativos. Así que saludamos el 11 de febrero este importante evento conmemorativo internacional que nos convoca para reflexionar y para poner en práctica aprendizajes del buen uso de los medios de tecnología educativa. Las teleclases, nuevas teleclases se producen esta semana y serán transmitidas el sábado y domingo en todas las modalidades de educación en un nuevo formato y reforzando lo que se mira durante la semana en las diferentes asignaturas. Tendremos también festivales de oratorias y poesía, mejorando las habilidades lingüísticas y la cultura general. Esto en las escuelas normales con los estudiantes que se están formando como futuros docentes. Tenemos talleres de dibujo y rotulación en centros educativos y esto lo coordina la Oficina de Educación Artística y Cultural. Y durante la semana estarán en un taller especial en León y el 11 de febrero en municipio de Tipitapa. Así es que seguimos avanzando también. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.